El brazalete de Orhan llamó la atención de todos. La madre de Eda dijo, es muy bonito, pero no parece del estilo de Orhan. Nursa dijo que, el amor puede adelantarse a muchas cosas. Ira, por otro lado, no podía entender el comportamiento de Orhan. ¿Por qué me trata tan bien? No merezco amor, pensaba Ira. Meriem, por otro lado, despidió a Korkut, quien vino a la casa. Eda le dijo a Orhan, lo que pasó quedará entre nosotros, puedes decirme la verdad. Orhan le dijo a Eda, ¿crees que te tengo miedo? Orhan había roto a Eda. A todos en casa les gustaron las galletas recién hechas y fue Ira quien hizo las galletas. Ira hizo que Orhan trajera nuevas galletas. Ira sintió curiosidad por la reacción de Orhan y a Orhan pareció gustarle. Parece que tomará tiempo para que Orhan le diga la verdad a Ira. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.